Lucho Laisa, entonces, Camino del Inca representa muchísimo para ti, para todos nosotros, ahí estaba Denny, estaba Bratzos, estaban todos. Sí, es la prueba ícono del automovilismo peruano, y hoy día ha tenido un marco muy bonito, en un lugar nuevo, muy abierto al público, sin interrumpir, y esperemos que el diseño de las etapas, a pesar de que se ha cambiado mucho a asfalto, por las circunstancias que vive el país de modernizar todas las rutas, va a ser que sea un Camino del Inca diferente, menos rompedor, no es un Camino del Inca donde había que diseñar autos especiales para que no se rompan como el Chobun, hoy día no hay que armar un auto así, hoy día puedes armar un auto para correr, y no para estarlo cuidando necesariamente por un camino en mal estado. Lucho Laisa, entonces, aquí en la partida simbólica, suerte con Luchito, hoy te vamos a conversar con él.